De nuevo aquí. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. She is also a life member of Indian Diabetic Association, Nutrition Society of India. We welcome you, Ma'am. Over to you. We welcome you, Ma'am. We welcome you, Dr. Dhar, Director, Dr. Raju Shikla Ji. We welcome you, Dr. Raju Shikla Ji, Dr. Raju Shikla Ji, Dr. Raju Shikla Ji, Dr. Raju Shikla Ji, Dr. Raju Shikla Ji. con en la vida ¿Qué es lo que se ha enseñado en la vida? con pero siempre, cualquier tipo de valor se puede convertir a nuestro propio tipo de valor. Y nos puede convertir en ese tipo de valor. Así que, lo que nos elevamos a la luz de la luz de la luz de la luz. Así que, en este lugar, tenemos 9 de la luz de la luz. En la luz de la luz de la luz hay 9 óptica. las que solo hablaremos de yoga en el áhario, solo es un gran yogista, que es un gran yogista, que no es un gran yogista. Todos los que están en sus trabajos, son los estudiantes, deben hacer algo de suerte. deben hacer algo en sus objetivos, deben hacer algo en sus profesores. También deben hacer algo en sus profesores. Entonces, ¿qué es lo que hay en el áhario? ¿Qué es lo que hay que hacer? que los los sattvidos vanicantes son religiosos y ele los sattvidos ahar en la vida por uno de tres cosas que pueden ver el sabor de la leche que hay de leche más de una vez más fresca. La segunda es la función de los que estén que los que es desigable es muy fáciles y la otra es la que es muy hielco. Cuando el sabor, los tres cuales son los que están en leche es el sabor de leche, es el sabor de la leche. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? y es muy fácil de hacer las cosas que se practicamos. Entonces, esta es la parte de la sangre. Y por eso también es necesario que la sangre en la sangre, o que nosotros estamos haciendo en cualquier trabajo. Porque después de comer, tenemos un poco de peso. Entonces, lo que más fácil de sentir, después de comer, la sangre es la sangre. Cuando estamos comiendo esto, estamos muy bien. y los 4 5 5 6 7 8 10 11 12 12 y 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 en los aspectos que están en los naturales. Si nos vemos, los los que tienen la salud, los que tienen la salud, los que hayan en los aspectos, los que son como naturaleza, son muy raro, son muy muy fracaso, son muy físico y si son mental. Todos los que vivan muy depresivos, son muy inteligente, y y y y y y Gracias. que nuestro plan esencial para que todos los tajos y 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 todos los tajos. Y cuando estamos en el guarño, cuando tenemos la luz no se tiene mas detalle en la India, o si no tenemos los peos, ya que nosotros tomamos la luz de tenias. Tenemos muchas preparaciones para servir de preservación y estos tambiénarten un었던ательно. Y cuando hemos de comer en el año, estos son 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 son. Gracias. Gracias por ver el video. y ¿Qué es lo que hay que comer? Ahora me han explicado a ustedes, a ustedes me preguntaron que qué es lo que comer? ¿Qué es lo que comer? ¿Cómo comer? ¿Cómo comer? En este caso, el Hutt Yog Pradipika, un Hutt Yog Pradipika, un Hutt Yog Pradipika, en el primer lugar, en el 28 de la Suta, nos hablamos de un pequeño shlopo, que hemos hablado de qué comer, qué comer, qué comer y cómo comer. ¿Qué es lo que comer? Quatrién. ¿Qué es lo que comer? y la framericana la framericana el su un un famille la un un y y luego estamos haciendo algo. Entonces, me parece muy triste. Que veamos con ustedes, que tenemos que comer mucho de carne. En una carne, tenemos que comer mucho de carne, pero nosotros estamos tratando de evitarlo. ¿Por qué? Pero cuando vamos a las casas y partizas, y vamos a comer muy bien, y vamos a comer muy bien, vamos a comer una carne, una carne, una carne, una carne, una carne, y todos nos deben hacer una carne. Entonces, no, 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 tenemos que vernos con los animales, porque vamos a comer de carne, pero vamos a comer carne, pues vamos a comer carne, todos los que todos les queremos que que los bebemos carne carne, lego, lego, yamos un poco de carne, y tenemos que comer carne, que no nos dañamos. Por eso, en la parte de la comida si, 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 si. Si, 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 si y 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 También es la la clima, que el que hay de ser espaldados, toda es la clima, es la la clima. O sea que cuando estamos en el sitio sientes que Dios te haocado a la la Boga, en el Espíritu del Shiva, es como siempre que nos da la Boga, debemos para la paz de luna, que nos da la Boga entonces vamos a cambiar la Boga. Nosotros nos hace que realmente es el Sabra Ahora, ahora, voy a dar todo un camino a todos de todos. Todo es uno de los indores, solos de los indores del maestro. Los indores de los indores del maestro. También con los indores del maestro, maestro de los maestro, los bebés de los maestro's, comercio, peña, etc. Nosotrosdertamos de muchos variedades del maestro. Entonces, si queremos a el maestro de la maestro, ¿por qué nos составe magroba o alfabeto, y En este caso, en este caso, y y todos los alimentos y minerales y todos los nutrientes pero también si nuestra mente ha cambiado, entonces eso es la comida. Si usted tiene que tener una comida en la televisión, si hay algo así, si hay un accidente en la televisión o algo muy malo, entonces eso es la comida, la comida en la comida en la comida en la comida. si no nos preocupes, por lo que hemos dicho que no nos preocupen, no nos preocupen, no nos preocupen, no nos preocupen, un tema más, porque es muy difícil de decir que en el rastro, el tamzro y el sastro y el bhojan, entonces si estamos comiendo a la comida de casa, un preparado de preparación, un easily digestible, un light food, y todas las cosas que me han explicado, ellos están utilizando las cosas, pero si estamos comiendo a la comida 2 horas después, si estamos comiendo a la comida de 2 horas, si estamos comiendo a la comida, que si nosotros 5-6 horas después de 2-3 horas agarramos, entonces el proceso de regalamiento de regalamiento. Y si nosotros ponemos el siguiente día en la prisión, o después de regalamiento de regalamiento y después de regalamiento de regalamiento, entonces el proceso de regalamiento de regalamiento de regalamiento. Entonces, en este caso, tenemos mucho más de agrupación, immobes que hay este modo. Tenemos la idea como cómo somos, cuando comienes estamosいます, como hay, lo que hacemos, y tiene unapción muy Tradería que el estilo de regalamiento 我们 financial punktada antes de regalamiento del regalo, cuando comienes vencer y digamos que el día dentro del regalamiento y 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 de la vida Entonces, la salud de la salud de la salud de la salud, es la salud de la salud. y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.